Música Pues nada, aquí ya estamos terminando los preparativos, los últimos preparativos para dar inicio a la grabación, pues muy contentos, ahí por otro proyecto más que estamos tratando de llevar a cabo. Música Viernes ya por la noche ya, y esa es la idea, porque queremos grabar de noche, estamos en la preparación de lo que va a ser el video, un nuevo escándalo del tema No te vayas. Es un cover que ya la gente conoce, ha podido disfrutar a través de las redes sociales, le hemos compartido con los fans, con los más de 30 mil seguidores que hemos agregado en la página del escándalo oficial. Han tenido la oportunidad de escuchar, no te vayas ya el audio, pero ya estamos preparando la parte visual, para que la gente pueda, la idea de este video es que la gente sienta lo que nosotros hacemos en vivo. Música 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 Bueno, la verdad es que nos sentimos muy chapistecho con el trabajo que hemos hecho, hemos tenido varias horas de grabación con los videos, como pueden ver, ahí me acompañaron en los paisados, pero esto es parte de nuestro trabajo. Música 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 la energía que nosotros ponemos estando en vivo queremos que realmente se contagien con la energía de todos nosotros y que sobre todo agradecer a toda la gente que siempre está pendiente la gente que siempre está comentando a través de la página siempre que la gente que nos ve cuando vamos a los shows en vivo queríamos compartir con ustedes esto es para ustedes realmente para que vean realmente pues de que si nos esforzamos por darle lo mejor realmente nos sentimos contentos del trabajo que hemos logrado hasta ahora gracias a como dije al inicio a Israel a todo su equipo por ser cómplice a todos los técnicos que están por acá que ya luego seguro que los van a ver para que vean que esto es un esfuerzo totalmente de toda la familia Escándalo muchas gracias y saludos de parte de sus amigos de ¡Cándalo! no lo sé no 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 Gracias por ver el video.